¿Qué varios temas ha ido a hablar? Si no es, entre otras cosas, una utilización hasta irresponsable de temas de agenda de gobierno con un gobierno electo y además, pensamos, funge de tramitador de prófugos de justicia boliviana en búsqueda de asilo para estos dos señores prófugos. Recordar que el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se reunió el pasado fin de semana con el presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y tras ese evento, el lunes pasado se conoció que los exabogados de Gabriela Zapata, William Sánchez y Walter Zuleta solicitaron asilo en el vecino país. Y terriblemente un antecedente se sienta precedente en este caso porque se trata de una comisión de delitos en contra de un niño. Un niño es un bien mayor, los derechos de los niños están por sobre todos los otros derechos. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, recordó la relación de hechos ocurridos en la investigación del caso Gabriela Zapata y la vinculación con Unidad Nacional. ¿Son situaciones casuales o aisladas? Nosotros pensamos que no es así, porque en el país se ha demostrado el vínculo directo que han tenido en la comisión de estos delitos, en la trama montada de esa mentira, de ese engaño en contra de nuestro país, con el hecho de Zapata y el supuesto niño, se ha demostrado que han participado miembros de Unidad Nacional. A través de esta exdiputada, señora Cintia Perú, lo reconoció así el señor Arturo Murillo. Cuando dijo que sí, ella sí es una militante, ella también lo reconoció, ella reconoce que fue a la cárcel. El fiscal general, Ramiro Guerrero, pidió a la justicia peruana el principio de reciprocidad para con los abogados fugitivos bolivianos Walter Zuleta y William Sánchez y que sean devueltos al país, tal y como Bolivia lo hizo con Martín Belaunde.